Y hermosísimas publicaciones que encontramos en la Filbo 2023. Johanna, buena tarde. ¿Cómo está? Feliz tarde, Dani. Oiga, es la primera vez que nos toca. Oiga, nunca hemos hecho radio. Nunca hemos hecho radio juntos. Voy a invitarla a un jueves de clásicos. Me parece, pero de verdad. No, sí, hagámoslo. Estamos en temporada de mano a mano en jueves de clásicos, así que ahí lo programamos. Bueno, un gusto, un gusto, Dani, por te acompañar. Bueno, tenemos invitación. Tenemos recomendados literarios en esta tarde de sábado. Así es, Dani. Tenemos una gran invitada. Nos trajo dos libros. Normalmente vienen presentando uno, pero me encanta. Me encanta, sobre todo he estado hablando ahorita con la invitada. Uno de ellos tiene una portada que ya realmente me llama mucho. Me llama mucho a querer tener este libro. Y bueno, primero que todo, le voy a dar la bienvenida a Tatiana Agudelo. Bienvenida a la UD Estéreo. Joana, de verdad, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes. Dani, gracias por permitirme compartir esta tarde con ustedes. Estoy encantada aquí en la Filbo. Y pues, qué más que poder presentar en la UD mis dos obras literarias. Es novela romántica, erótica. Así que, pues, gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a empezar con el que me gustó para que los clientes, los clientes, vea, ya estoy hablando de clientes, para que nuestros oyentes, para que nuestros oyentes vengan, visiten el stand. Ya vamos a hablar en qué stand se encuentra Tatiana. El ocaso de Emma Dobalé. Bien, hablemos un poco de esta obra tan llamativa, porque yo creo que algunas personas se podrían identificar, ¿no? Y no solo mujeres. Yo creo que aquí también podríamos meter a los hombres en este contexto, pero bueno, hablemos de esta obra. El ocaso de Emma Dobalé es una novela romántica que inicia con una chica que está a punto de convertirse en monja de clausura. O sea, estas monjas que guardan silencio y no vuelven a salir, no tienen contacto con nada del exterior. Y la madre le pide a Emma que, pues, antes de traspasar los muros del convento, cuide el hotel que ella regenta por tres meses. El hotel queda totalmente solo porque van a hacer unos trabajos de mantenimiento, pero no han logrado cancelar una reserva de un huésped que llega. El hombre se llama Luis Mesa, un hombre extremadamente atractivo de mundo, un hombre maduro. Y queda, pues, con Emma. Emma se empieza a enamorar de él y él también de Emma. La novela es un thriller porque el mismo hombre del que Emma se va enamorando es un hombre con el que su madre ha estado obsesionada toda la vida. La madre de Emma tiene desvaríos mentales. Y, pues, los recuerdos que Emma tiene de niña es de la obsesión de su madre hacia un hombre del que ella no sabía cómo se llamaba y se va dando cuenta a medida que se va enamorando que es el mismo hombre. Es un thriller romántico, tiene muchas partes eróticas, es una novela muy bonita, muy romántica. Y cuando dices que los hombres también se pueden identificar, pues, definitivamente que tienes razón, Giovanna, porque Luis es un hombre que quiere recuperar mucho tiempo que ha perdido. Quiere encontrar el amor, quiere volver a enamorarse, quiere una relación pasional, una relación erótica. Y, pues, está dispuesto a dar todo para que funcione con Emma. ¿Por qué los escritos eróticos? ¿Qué te lleva a ti a que puedas escribir? ¿Esa clase de escritos, el amor, de pronto algunas personas cercanas que hayan vivido algo similar, ¿qué te llevó a que lo escribieras? Yo creo que el erotismo es parte de la vida diaria, es parte de cada hombre, de cada mujer, es parte de cómo vemos la vida, es parte de exteriorizarnos. Y yo creo que la literatura es excelente porque nos despierta. La literatura nos ubica primero en un área con unas descripciones, con unos personajes, cualidades, defectos de los personajes, pero sobre todo la parte íntima, con la parte erótica tú logras conocerlos. Entonces, por un lado tienes a Emma, que es totalmente ingenua, inocente, no tiene experiencia sexual, y es ese descubrir de ella donde ella como mujer va despertando, el mismo cuerpo de ella va despertando hacia las sensaciones, hacia las emociones que le provoca Luis, y definitivamente sobresale ese ser mujer por sobre la vocación que ella tenía. Tú eres psicóloga o has estudiado algo referente al erotismo para que de alguna manera dentro de los escritos haya, digamos, indirectamente consejos hacia las personas acerca de estos temas. Yo soy abogada de profesión, soy abogada, he tomado seminarios de manera informal sobre psicología holística, pero en sí del erotismo yo creo que es una sucesión, a medida que empiezas la narración, es ir soltándote, es ir pensando, metiéndote en la cabeza de ese personaje. Ok, yo soy Emma, no tengo experiencia, ¿cómo sería? ¿Cómo me sentiría ante un hombre que sí la tiene? ¿Cómo va a ser ese despertar mío? Y ante Luis, un hombre que sí tiene mucha experiencia, que viene de vivir, que tiene un mundo corrido y se encuentra con Emma, ese deseo de él por cuidarla, por tener un tipo de relación con ella diferente, pero partiendo de que hay una parte erótica en todo tipo de amor, cuando inicia y pues cuando se va dando. Yo me imagino que el hecho de que el personaje sea una monja que está a punto de entrar a un claustro, va también es por el hecho de que, bueno, muchas mujeres también, ya sea por lo familiar o por su convicción, no han conocido como el mundo, no exteriorizan, no salen y pues llegar a enfrentarse con eso, entonces son dos posiciones, una persona, una monja que no vive eso, pero también está la experiencia de una mujer del común que también puede no estar atrapada, no necesariamente ante una religión, sino en sí misma, ¿no? Entonces, como el poder expresar eso, el poder sentir eso, tú te basaste, digamos, precisamente porque sea una monja o en las mujeres en general. Emma no se ha convertido en monja, Emma hace un año de postulantado que es DITU como una prueba donde ella va, donde ella ve cómo es y todo, pero en el libro te llevan a descubrir donde el entorno de Emma se da cuenta que Emma no lo está haciendo por vocación, sino que simplemente busca lo que tú dices, Johanna, un escapismo. O no he encontrado lo que quiero o quizás no sé muy bien lo que quiero y Emma va escapando de algo y es del pasado. Ella ha crecido, por ejemplo, te comparto una parte donde se hablan de los recuerdos de Emma y sus recuerdos de niña, era ver a su madre leyendo unas supuestas cartas que le mandaba un supuesto hombre que ella amaba y simplemente eran papeles en blanco. Pero entonces, Emma ha crecido tan temerosa hacia el amor que ella dice, si yo me llevo a enamorar, pues lo que me va a, o lo que este amor va a acarrear, pues son los desvaríos que he visto en mi madre. Entonces, obviamente, Emma trata de poner una barrera, yo no me voy a enamorar, no voy a tener contacto con ningún hombre, pues mi mejor opción es tratar de recluirme en un convento. Pero justo cuando está a punto de dar ese sí y cruzar los muros, pues es cuando conoce a este hombre y empieza una historia donde ellos empiezan muy lento, empiezan a conversar, pero se pasan horas contándose de sus vidas y todo, hasta que realmente llegan a una situación totalmente candente de una entrega. Bueno, para saber en qué finaliza esa historia, si Emma y su enamorado siguen juntos y si su mamá no se interpone, tenemos que leer este libro. Ahora vamos a hablar sobre Yo soy Juan Domínguez, el escritor. Cuéntanos, ¿quién es Juan Domínguez? Juan Domínguez es un hombre totalmente tímido, que no tiene ningún tipo de contacto con la realidad. Él vive en una casona aislada de todo y la única actividad que tiene es asomarse a la misma hora, por la misma ventana y escribir. Él escribe novelas que no tienen idea, que sí se han publicado y afuera es un famoso escritor. Juan Domínguez ha ganado desde el Premio Planeta hasta la Alfaguara, todo el mundo quiere saber quién es Juan Domínguez, pero nadie lo conoce. Simplemente sus obras se publican, la novela te lleva a contar cómo es que sus obras han ido a dar al exterior. Pero él siempre está encerrado, hasta que un día llega una chica, le toca la puerta. Esta chica es Florencia y Florencia ha estado enamorada toda su vida, desde que recuerda, desde que aprendió casi que a leer de las letras de Juan Domínguez. Y llega a buscarlo, ella descubre dónde vive él, llega a buscarlo, pero viene la decepción de Florencia, porque ella se imagina un hombre acorde a esos escritos, a esas novelas románticas, un hombre muy atractivo, muy guapo, y Juan es todo lo contrario. Es un hombre común y corriente, totalmente ensimismado, y por cosas del destino, la novela te va revelando, ellos quedan en un encierro. En ese encierro Florencia se llega a enamorar realmente de quién es Juan Domínguez, de ese hombre real, y Juan Domínguez se va descubriendo a sí mismo. La novela sigue avanzando y llega un momento, no quiero contar qué pasa, pero llega un momento donde sucede, la trama sigue y Juan sale de su encierro, va a dar a Cartagena y él se descubre a sí mismo, se da cuenta de que es un escritor muy reconocido y retoman el romance que había quedado detenido. Hace un rato, extra micrófonos, estábamos hablando que viviste unos años en Panamá, eres de acá de Colombia y actualmente vives en Cartagena. El llevar esa parte que dices que él llega a esta ciudad, ¿tiene que ver con que actualmente vivas ahí? Sí, claro. A mí me encanta escribir de sitios en los que vivo. Por ejemplo, si hablamos del ocaso de Emma Dovalet, yo pasé un tiempo en Oxford, la novela tiene parte en Oxford y obviamente en Cartagena. Y en Yo soy Juan Domínguez, el escritor, la novela inicia en Panamá y culmina en Cartagena. Entonces, inicia en un pueblo pequeño que se llama Boquete, un pueblo muy bonito de muchas flores, pero también lluvioso y oscuro. Y luego el cambio cuando él llega a Cartagena sí tiene que ver con la experiencia que he tenido porque es el despertar de él, es una ciudad que huele a mar, que huele a fruta, que todo es música. Entonces, es ese despertar de él. ¿Qué te lleva a escribir Yo soy Juan Domínguez? ¿Qué me lleva a escribir? Específicamente Yo soy Juan Domínguez, el escritor, es un personaje masculino. Pero, escribir del amor desde el personaje masculino, porque los hombres también se enamoran, también tienen esta serie de ambivalencias, dudas, sentimientos muy fuertes hacia una mujer. Entonces, en Yo soy Juan Domínguez, el escritor es eso, es ver el amor desde la perspectiva de Juan. Y desde la perspectiva de Juan, que no es un hombre, como la novela trillada, que es un súper galán, mega millonario, todas las chicas están detrás de él, musculoso. No, Juan es totalmente diferente. Y ver a ese hombre, la parte erótica, por ejemplo, de Yo soy Juan Domínguez, el escritor, es muy bonita porque es todo lo que él ha tenido en su mente cuando él escribía personajes masculinos. ¿Hay algún hilo conductor entre el ocaso de Emma Dovalet y Yo soy Juan Domínguez, el escritor? Sí, claro. La primera novela es Yo soy Juan Domínguez, el escritor. En el ocaso de Emma Dovalet, si bien es cierto, los principales son Emma y Luis, tiene que ver con Yo soy Juan Domínguez, el escritor. Si has leído primero Yo soy Juan Domínguez, el escritor, y luego lees el ocaso de Emma Dovalet, que es una literatura mucho más rica, porque vas a ver que no, no todo, a ver, los personajes que son malos, en la vida real nadie es totalmente malo o totalmente bueno. Entonces, en los dos libros vas viendo parte de cada uno diferente. Bueno, Tatiana, yo creo que finalizando a hacer la invitación, ¿en qué están estamos? Y para que las personas se puedan acercar y comprar estos libros. Claro que sí. Yo, Ana, estoy en el pabellón del Gran Salón, estamos en el pabellón 17, están 1412A, hay unos precios y unas ofertas por feria enorme, la Filbo está preciosa, así que la invitación a todos. En redes me encuentran en Instagram como tatiana.agudelocamacho, así que nada, pues darle las gracias a la UD por esta oportunidad y pásense por la feria. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias, aquí continuamos en la Filbo 2022. Dani, con más invitados viene un programa y el lunes, mañana regresamos también con muchos más invitados aquí en la UDC. Así es, Joana, estaremos hasta el próximo 2 de mayo, todos los días, transmitiendo en directo desde la Filbo 2023, como usted lo mencionaba hace un momento. En instantes, 2 y 30 de la tarde, llegará Zona Escolar, Zona Escolar hasta las 5 p.m. en directo desde cabina de la Filbo. O sea, todo el equipo de trabajo de Zona Escolar que normalmente están en la UD con Alejandra, hoy estarán aquí compartiendo las publicaciones y su experiencia, la que seguramente ya han vivido en esta mañana de sábado, primer sábado de esta edición número 35 de la Filbo. Continuamos con música entonces, Alejandra Santos, ustedes de estudio, y ya regresamos con Zona Escolar. Gracias. 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 Gracias.